Tú fuiste mi primer amor Nunca te voy a olvidar El tiempo no podrá borrar El recuerdo que guardo de ti ¿Dónde estás? No lo sé Yo quiero volverte a ver ¿Quién me robó tu corazón? Tus caricias y tu amor Tú fuiste mi primer amor Nunca te voy a olvidar El tiempo no podrá borrar El recuerdo que guardo de ti ¿Dónde estás? No lo sé Yo quiero volverte a ver ¿Quién me robó tu corazón? Tus caricias y tu amor ¿Dónde estás? No lo sé Yo quiero volverte a ver ¿Quién me robó tu corazón? Tus caricias y tu amor ¿Dónde estás? No lo sé Yo quiero volverte a ver ¿Quién me robó tu corazón? Tus caricias y tu amor ¿Dónde estás? No lo sé Yo quiero volverte a ver ¿Quién me robó tu corazón? Tus caricias y tu amor ¿Dónde estás? No lo sé Yo quiero volverte a ver